Música Sé que vienes a mostrarme un mundo que no conocí Sé que debo atreverme a dar el salto que yo di Sé que debo atreverme a dar el salto que yo di Ahora estás llamándome, te digo que no, te digo que no Tu cuerpo está tentándome, pero creo que yo Música Soy yo, quiero ir contigo, pero su fantasma no me deja descansar Música No hay nada, no me cae un timbre de lo que eres Tu, 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 tu podrí Música 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 Música